Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este vídeo nuevamente les voy a enseñar a medir la luz pero en objetos cotidianos que no hemos visto en los vídeos anteriores. Como siempre tenemos que tener por supuesto en mente presente el gris medio ya sea con una tarjeta como ésta que ya se las he mostrado otras veces que es flexible para guardarla cierto o en esta tarjeta que es fácil de llevar en el bolsillo teniendo en mente el gris medio podremos hacer estas mediciones en diferentes objetos como les decía para que podamos medir la luz en forma bastante exacta aunque no tengamos el gris medio ahora por supuesto la medición más precisa con un fotómetro de luz reflejada como el que tiene la cámara es en base al gris medio directamente en el gris medio pero si no lo tenemos a mano podremos medir en los diferentes objetos que ahora les voy a mostrar como ejemplo en relación al gris medio les voy a explicar las exposiciones que dieron los objetos que aparecen en estas fotografías para comenzar parto con estas hojas verdes en que me marcaron dos puntos y medio menos de su exposición la corteza oscura que les muestro ahora marcó de su exposición menos un punto y medio las hojas semi oscuras que vemos en esta otra foto marcaron un punto de su exposición en el caso de la calle como ven en esta foto el asfalto marcó medio punto de su exposición en relación como les he dicho al gris medio los ladrillos rojizos de esta pared también marcaron medio punto de su exposición en relación al gris medio los adoquines que aparecen en esta imagen dieron exacta la visión igual que gris medio es decir el fotómetro hay que dejarlo medio en el cero porque equivale al tono exacto que nos da el gris medio así que no hay que hacer ninguna modificación en el caso de estas piedras también marcaron exactamente como lo habría hecho el gris medio es decir nuevamente el fotómetro lo dejamos en el medio en el cero la corteza clara de este árbol también corresponde en forma precisa al gris medio por lo tanto también podemos en este tipo de corteza respetar lo que dice el fotómetro obedecerle que no es lo habitual ok pero en este caso si le obedecemos dejando la marca del fotómetro medio a medio en el cero nuevamente como les decía estas hojas secas que vemos en el suelo también corresponden al tono que da el gris medio así que una vez más dejamos la marca del fotómetro al medio el pasto que ven en esta foto también corresponde al tono del gris medio así que nuevamente dejamos el exposímetro en el cero medio a medio una vez más en esta fotografía vemos un poste del alumbrado público en que la exposición deberá ser de medio punto de sobreexposición en relación al gris medio los adoquines que vemos ahora son un poco más claros que los anteriores es decir corresponde darle medio punto de sobreexposición a nuestra fotografía la pared clara que les muestro de este edificio corresponde darle tres puntos de sobreexposición para que quede correctamente expuesta espero una vez más que estos objetos que les he mostrado con las diferentes exposiciones les sirvan para cuando se encuentren en la ciudad tomando fotografías y no tengan el gris medio a mano les va a ser muy práctico y por supuesto tienen que aprenderse esta escala porque en el fondo eso es es una escala de mediciones para que tengan una idea bastante precisa de cómo ajustar la cámara cuando se encuentren con estos elementos así podrán hacer las mediciones y ya tener esa relación en base al gris medio para ajustar correctamente la cámara y tener fotografías bien tomadas me despido que estén muy bien nos vemos pronto hasta luego gracias